¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La sangre que perdía me empezaba a marear Así que pues terminé con la moto Oye, yo lo preguntaba al delirio Le preguntaba pues también a Godinez ¿Cómo se sienten ahora? Pues ahora sin estar en un cuadrilátero Algo distinto, pareciera como que si fuera Una pelea clandestina Pues callejera de una calle Sí, fíjate que Al principio todos tenían ese Morbo de cómo iba a ser Todos los elementos preguntaban ¿Cómo es en ring? Yo iba muy emocionado porque había visto antes Backyard con GCW, con CCW Este, usaban Backyard Realmente extremos, creo que el primero que hizo en México Aquí en Backyard fue Zona 23 Este, entonces pues Yo creo que poco a poco Estamos haciendo historia aquí en Guadalajara Y fue la primera vez señores Que aquí en Jalisco Se hizo un Bar Jack Realmente ultraviolento La promotora de One House Hardly Lo hizo junto con Gel Así que la historia se escribe en Guadalajara Señores, el primer Bar Jack Y pues somos parte de ese Oye, un punto importante Como tú lo comentas Es la primera vez que hace un evento así Como aquí en Guadalajara Creo que Zona 23 Fue en México también Y creo que ustedes han marcado historia Pues ahora como Streamfly, Delirio Todos los que se presentaron como Gel, Guanato, Hardcore En contra de esos luchadores Que estuvieron ahí Y creo que No sabemos Qué va a pasar más adelante Porque se está imponiendo una nueva ley Una nueva Una nueva lucha Que se puede decir Que no sabemos si van a enfrentarse En carros En cualquier lugar No sé en dónde se vayan a enfrentar Que más que la misma emoción Que el público Yo lo escuché Que decían Yo quiero ver una lucha En tal lugar En tal lugar ¿Será posible que se ve? Sí, la gente empezó a dar ideas De que en este lugar Se puede hacer En este lugar se puede hacer Fíjame que me sentí muy a gusto Yo creo que Al principio va a ser el temor Con que los azotones en el suelo Pero ya después ni se sienten Este Yo la verdad Yo quedé muy a gusto Ojalá se vuelva A repetir esta ocasión Que no es el primer Bar Jack Que se hace en Jalisco Que no es la primera vez Que se hace estos eventos Porque bueno La verdad a la gente le gustó mucho Y esperemos la revancha Contra Hell Ya que quedó en empate Dos victorias para cada promotora Esto pero Como os lo digo Haciendo historia en Jalisco Ahí vamos poco a poco Esperen Esperen Noticias de la promotora Buenato Jalisco Crew Porque creo Que vamos a hacer otra historia En Jalisco Los guanatos Los Quieres de los Strong Bros En un mano a mano Y marcando otra vez La historia Creo que es la primera vez Que se hace en Jalisco El rancho de Texas La lucha estilo El rancho de Texas El hambre de púas En vez de cuerdas en el ring Así que esperen Próximas noticias De Guanato Jalisco Crew Oye y vemos que No fue una lucha normal Y nada más y menos Porque vemos que Sales con una lesión Vemos que ese día Yo te vi Te dije a una entrevista Y vimos que Tú estabas sangrando Estabas ocurriendo mucha sangre Por ese momento Dime cómo te sentiste Cómo fue ese momento Tan impresionante Que a lo mejor Tú no sentiste El dolor al instante Porque tenías Esa adrenalina En ese momento Si realmente Pues Creo que estuviste ahí Fue En cuanto me inició La lucha Fue el accidente Sentí El cortada en el brazo Pero no sentí Un dolor exagerado Sentí una cortada normal Pero obviamente Volteé a ver mi brazo Y pues Ya vi la magnitud De la herida Entonces Ningún momento Más asusté No soy Una persona De muy sin sentimientos De asustarse Y una persona muy fría Entonces ese momento Lo único que pensé Fue seguir la lucha Porque acabo de empezar Solo pedir una venda Prétenme con una venda Seguí la lucha Nunca sentí dolor En mi brazo La verdad Fui sintiendo mareado Yo creo por lo mismo De la esta Fue prisa de fuerza Pero nunca 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 Se siente asustado Nunca quise terminar la lucha Hasta que realmente Perdí Solo cuando terminé la lucha Si ya empecé A sentirme más resentido La Ya empecé a marearme más ¿El calor? Empecé el calor Como que ya empecé a marear más Ya empecé a sentirme Ya la preocupación De irme a A sutura Este Pues son momentos Que te hacen muy largos Yo creo que Yo lo único que pensaba Era llegar Yo quería llegar a mi casa A abrazar a mi esposa Y a mi hijo Este Porque ya después del momento Cuando se acaba toda la adrenalina Como que empiezas a pensar más a fondo En lo que pudo haber pasado Pero podría ser Y no pasó a mayores Pues agradecemos sus palabras Y muchísimas gracias De Extreme Fly Y de verdad Muchísimas gracias Porque ustedes son uno de los que han puesto Todavía recuerdo El año pasado Que han dado mucho En la lucha libre Como los Strong Rocks Muchos equipos también Hago Pues también parte De que Muchos luchadores me han puesto Pero ustedes han llegado A un lugar estelar A un lugar donde Llaman la atención Y agradecemos sus palabras De Extreme Fly Y más que nada Ustedes no se pierdan Porque Este evento va a salir también Por Selección 11 Donde Selección 11 Todavía sigue Con los eventos de lucha extrema Y ustedes no se lo van a perder Así es banda A la gente que no confía En ese evento Que no les llamó la atención Véanlo por Lucha Libre Selección 11 Y créanme que cuando lo vean Les van a dar ganas De ir al próximo evento